El Papa Francisco celebró este martes una misa ante 50.000 personas en el estadio de Commonwealth en Edmonton, en su tercer día de visita a Canadá para pedir perdón a los indígenas y en su homilia instó a aprender también como iglesia a no oprimir nunca la conciencia de los demás. El Papa, que dio una vuelta al estadio en el Papamóvil para saludar a los fieles, dedicó su homilia a la fiesta de los abuelos, que se celebra hoy al ser la festividad de Santa Ana y San Joaquín, padres de María y abuelos de Jesús. Precisamente, el Papa llegó a Canadá para pedir perdón a los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados, muchos de ellos gestionados por la iglesia, donde se les encerró para los llamados procesos de asimilación. Somos hijos de una historia que hay que custodiar. No somos individuos aislados, no somos islas, personas. Nadie viene al mundo desconectado de los demás. Nuestras raíces, el amor que nos esperaba y que recibimos cuando vinimos al mundo, los ambientes familiares en los que crecimos forman parte de una historia única. El Papa termina la jornada de hoy con una visita al lago de Santa Ana, lugar sagrado para los indígenas convertido en un lugar de peregrinación para los católicos.